Estamos aquí en la escuela Julio Sergatibuado, padres de familias pintando, colaborando con la escuela, pintando las aulas. Vamos a ver que va quedando, aquí hasta los profesores, aquí dejaron sus vacaciones, aquí. Aprovechando la ocasión para aportar aquí un grano de arena. ¿Verdad, profesor? Claro. Los estudiantes también. Sí, los estudiantes andan por aquí también. No, ahí, turistas. Aquí están padres de familias, estudiantes, maestros, alumnos. Papá. Matilde. ¿Y la pintura azul? Matilde. ¿Fuera, profesor? Aporo, fijá. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Vamos acá. Aquí, en el producto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más? ¿Qué más? ¿De qué más? No se mueve la oreja así, va a ir rebasando. El maestro Omer Corrales Están también participando en esta actividad aquí en la escuela, en el colegio donde labora, son estudiantes del dominical o sabatillo, hasta estudiantes de la secundaria dominical aquí están trabajando también pintando el colegio donde estudian. El maestro Omer Corrales ¡Bien Mariano!